Hola que tal gente como están yo soy Bruno y en este video vamos a hablar del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus y nos vamos a despedir de él porque como ustedes sabrán este iPhone dejó de recibir la actualización iOS 16 que es el sistema operativo que está ahorita en su versión beta y que en un mes o un mes y medio aproximadamente va a salir ya en su versión final así que bien vamos a comenzar a hablar si este iPhone 7 7 Plus vale la pena en este 2022 para comprarlo como un equipo les voy a plantear cuáles serían las opciones si ustedes quieren comprar este dispositivo así que bien vamos a comenzar rápidamente con este video y como ustedes sabrán el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus voy a decir únicamente iPhone 7 para no mezclar el Plus también pero me refiero a los dos estos equipos salieron hace aproximadamente 4 años ya van para 5 años y la verdad es que yo lo compré desde el día que salió desde su fecha de lanzamiento la verdad es que si fue un dispositivo bastante bueno sigue siendo un dispositivo bueno pero ya no es de lo mejorcito que puedes encontrar ya hay muchísimos dispositivos incluso Android que superan a este dispositivo por lo que lo puedes conseguir pues en el mercado que usado anda aproximadamente entre 3.000-3.500 pesos dependiendo las condiciones y el modelo en específico pero bien la verdad es que si tú eres una persona que quieres comprar un nuevo iPhone y estás viendo este dispositivo en pues tus opciones de comprar un iPhone la verdad es que hay dos opciones si tú eres una persona que te encantan las redes sociales que te encanta estar utilizando Instagram, Facebook, estar en YouTube, estar viendo videos, consumiendo pues contenido estar jugando Call of Duty Mobile o algún otro tipo de juego la verdad es que este dispositivo siento que ya no te va a dar tan buenas sensaciones como lo daba en su momento y siento que tal vez deberías orillarte o ir buscando otro dispositivo ya sea Android o un dispositivo ya sea por ejemplo un iPhone XR o un iPhone X incluso la verdad es que no quiero sonar pues mal porque el dispositivo realmente no es un mal dispositivo pero al no haber actualizado va a empezar la decadencia del iPhone 7 la verdad es que le doy algunos prácticamente dos años para que Apple ya deje de actualizarlo las aplicaciones empiecen a dar problemas en cuestión de que se necesitan actualizar y no lo vas a poder actualizar la verdad es que pues si tú te lo piensas comprar la verdad es un buen equipo pero es un dispositivo gama media baja en el cual pues tú únicamente le podrás sacar muchísimo jugo si utilizas únicamente redes sociales, no te gusta subir nada únicamente estás checando Facebook, estás checando Instagram, estás utilizando las llamadas, Whatsapp o sea así súper simples, estar navegando en TikTok, la verdad es que un dispositivo para hacer cosas básicas la verdad es que si viene valiendo mucho la pena pero ya cosas pues más pues un poquito difíciles como estar tomando fotografías estarla subiendo a redes sociales, estar grabando TikToks y cosas así la verdad es que pues me inclinaría porque pienses en otro dispositivo ya sea un iPhone X o un Samsung Galaxy o un Xiaomi o muchísimas opciones que hay por este precio y con prestaciones pues más nuevas a este año 2022 así que bien gente hasta aquí el video del día de hoy espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido si fue así ya saben denle like, pónganlo en favoritos, cualquiera de sugerencia como en la caja de comentarios y bueno gente sin nada más que decir yo me despido seguro y quizás recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video, bye bye